Este fin de semana el pasaje La Bastilla será el escenario de Medellín Despierta. Los ciudadanos podrán disfrutar de los cambios y renovaciones que ha tenido el centro de la ciudad. Un lugar tranquilo en medio de la congestión del centro. En eso se convirtió el pasaje La Bastilla para los amantes de la lectura y tertulias. Aquella fue la última vez que vio a Marta. No fue tan complicado como pensaba. Fue triste sin duda. Quienes entran a este lugar saben que encuentran tesoros. Acá están los guardianes de la historia. Aquí encuentran la gente libros descatalogados. Que por un u otro motivo ya las grandes editoriales no los sacan. Entonces nosotros los recuperamos. Perderse en el tiempo hablando con amigos es habitual. Este es un lugar propicio porque vemos gente linda. Intercambiamos ideas con ellos. La alcaldía lo entendió. Por eso organizó actividades para que todos puedan disfrutar. Tú puedes intercambiar libros nuevos por otro libro nuevo que ellos entreguen. Puedes ir a comprar los libros escolares o los textos escolares que ya establecen las instituciones educativas. Y puedes hacer truque de libros usados. Medellín despierta será desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la tarde.